La lluvia no impidió que Jacqueline Boni junto a su hijo Yacés Rivero presentaran formal denuncia en la oficina de atención a la población de la Fiscalía Militar de la Policía Nacional Revolucionaria PNR en horas de la tarde de hoy 25 de septiembre de 2015, ubicada en Avenida Boyeros y Tulipán, municipio Plaza de la Revolución. El fiscal, con respecto a la situación que se encuentra mi hijo, él me explicó y me dijo que ahora ellos tenían una tramitación de más de 10 días para la investigación, ya que hay lecciones. Y yo les recalqué mucho que estaban las lecciones, pero también había intimidación del policía hacia mi hijo con una arma de fuego y ellos estaban evadiendo eso. Otra cosa que les recalqué y le hice ímpetu fue en el número de identificación de la chapilla que este agente policial de orden público estaba identificándose con una chapilla de un policía que hacía un año y tres meses ya estaba licenciado. Y entonces me dijo que ahora eso yo iba a llevar a peritaje para investigar bien eso y se podía demorar ni más de los 10 días, pero que ellos me iban a dar respuesta.